Quiero que comience el acción Rujan los motores dentro del micrófono Que más gente ha de llorar Me corren las venas en mi rock and roll Y salgo a la ruta lleno de esperanza Voy a mezclar la ciudad Tome y me ha escondido el tesoro de mis sueños Quiero otra oportunidad Y con un banque te amo y respirar Siento en mis vueltas correr que quema la sangre Y al subirme al podio gritaré Hasta la victoria siempre Sábado de la noche fría y espumante Quiero que comience el acción Rujan los motores dentro del micrófono Quiero que comience el acción Me corren las venas en mi rock and roll Y salgo a la ruta lleno de esperanza Voy a mezclar la ciudad Rujan los motores dentro del micrófono Y salgo a la ruta lleno de esperanza 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 Me corren las venas en mi rock and roll Me corren las venas en mi rock and roll Me corren las venas Un aplauso para los chicos